Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. En el vídeo de hoy vamos a ver, vamos a empezar un tutorial en el que vamos a crear una aplicación Rack en la cual utilizaremos Semantic Search con Neo4j. Vamos a utilizar también otras herramientas para completar todo el proceso que van a ser LandChain y como LLM. Lo utilizaremos en Microsoft 5.3 en el tamaño mini. Vamos a utilizar una base de datos de películas, la cual nos bajaremos a Neo4j y que haremos allí una serie de nodos con una serie de atributos que nos obtendremos a través de la API de esta web, la peli de TMDB, en principio, que os voy a enseñar ahora. De aquí nos bajaremos una serie de información. Luego con el modelo, con el LLM y LandChain haremos una extracción de tópicos o de temas de cada una de las descripciones de las películas y luego las agruparemos y crearemos una herramienta Rack en la cual la podremos consultar a través de LandChain y el modelo que vamos a usar, en este caso el Fi3 de Microsoft para hacerle preguntas de temas de película, dame una película de este tema o escríbeme cuáles son los temas o una breve descripción de lo que contiene la película cualquiera que le pase. Vamos a limitar, no obstante, el ámbito de actuación porque esta base de datos contiene cientos de miles de películas y no solo películas, contiene documentales también, dibujos animados, de todo tipo de temas entonces para que no se alargue demasiado el proceso vamos a hacer exclusivamente desde una fecha. Hoy vamos a ver el tema de descargar la información y crear y extraer los temas de la descripción de cada película con un LLM y en el siguiente vídeo veremos la continuación que será crear la herramienta Rack o sea, crear primero los embeddings que añadiremos también a los nodos que creamos en la base de datos gráfica Neo4j y luego el punto final será utilizar Lanchine con el modelo que estamos utilizando en este caso el Fi3 para crear un componente Rack. Bien, lo primero, como os digo, hay que darse de alta en esta web, os paso el detalle en uno de los nodos que luego os pasaré como es habitual en el repositorio os dais de alta y en la parte de settings os tendréis que crear una... a ver si quiere entrar... os tendréis que crear una... en la parte de API os creáis un token, os pedirá una serie de datos aquí de ver los detalles... bueno, rellenáis todo esto y podréis generar una key para acceder aquí a esta web vía API que es como nos vamos a conectar para descargar el informe luego está este notebook, bueno, para concretar también todo esto viene de un blog que tiene Neo4j y es uno de los ejemplos que tiene ellos lo están... ellos han hecho casi todo esto con OpenAI yo lo que he cambiado son varios de los procesos porque... bueno, por principio para no tener que usar el interfaz de OpenAI para hacer las requests lo he adaptado a utilizarlo con otro modelo y también en la parte de embeddings y en la parte de Lanchine hemos hecho una serie de cambios para no tener que depender de un modelo, digamos, comercial dependemos de un modelo, en este caso, público que podemos descargar y usar y usarlo cuanto más queramos no tenemos que pagar una fee por ello tampoco se paga por acceder a la API de TMDB y bueno, y así de esta manera pues nos saldría gratis lo traté de hacer en un principio con los embeddings también hay un segundo problema, hacerlo con un LLM comercial que, como bien sabéis, casi todos ellos ahora están implementando, digamos, controles para que no haya lenguaje ofensivo en las preguntas que le haces al LLM o que no tengan contenido sexualmente explícito entonces, este proyecto, este tutorial lo empecé a hacer con Gemini y ¿qué es lo que pasa? pues que los modelos de Gemini todos tienen sus controles de lenguaje no ofensivo para que no haya lenguaje de odio, no haya lenguaje sexualmente explícito, etc. lo mismo pasa con Antropic o lo mismo te va a pasar con OpenAI ¿qué es lo que pasaba en este caso? pues que al mandar, digamos, al utilizar los modelos como chat mandándole la descripción de algunas de las películas y de los documentales pues la bloqueaban los propios controles que tienen las APIs de los proveedores en mi caso, ya os digo, utilicé Vertex AI con Gemini tanto el 1,5 como el 1, los dos daban los mismos tipos de problemas con lo cual, al final, muchas de las, de la extracción de temas y tópicos de las descripciones pues quedaba, digamos, invalidada porque no era, no te daba una contestación el propio LLM la decisión entonces, usar un modelo que controles tú no tiene, bueno, está entrenado, se supone también con una serie de de técnicas para evitar que esto pase el FIT3, pero al menos te va a responder cosa que en, en el caso de, de mandar la petición al, 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 a Vertex AI en este caso a OpenAI, pues no te devuelve absolutamente nada te devuelve que, bueno, has mandado los tokens de entrada pero te retorna cero tokens, eh, diciendo que la, que la petición ha sido bloqueada de esta manera, pues como os digo, evitamos ese problema y adicionalmente no gastamos nada es una, es una de las, de las, o las dos razones que, que, que me ha movido a moverme a este otro modelo y a utilizar también los embeddings que utilizaremos en Test Transformers Sphere o cualquier otro de los modelos que tenemos disponibles para hacer para el, para el propósito que vamos a utilizar los embeddings más que suficiente e incluso podríamos utilizar los propios que traen pero bueno, eso será otro, otro tema lo, lo, lo miraremos en el video siguiente Segunda, esto, la primera logística creamos nuestro acceso vais a necesitar una API una, una, una clave luego nos vamos a al, al sandbox de Neo4j hacéis, lanzáis un, un free sandbox podéis hacerlo esto también en local el único requisito es que necesitáis el plugin APOC y el plugin Data Science por eso, como muchas veces los hostigos os recomiendo utilizar el, el, como se dice el, el propio, la propia sandbox porque aquí, en, aquí tanto en la, en el feature dataset os tiene una, no, no me sale a mí ahora no la puedo elegir de nuevo porque ya tengo una creada perdón, aquí o la tienes ya con un, con un dataset que es el dataset de los aeropuertos del mundo o lo tienes en blanco pero la versión en vez de aquí es la blanca box la versión como las dos que tengo yo perdón, otra vez, aquí una es la gran data science que esta viene con un dataset que es la base de datos de los aeropuertos que es la base de datos y crearla de nuevo no hay ningún problema solo, solo necesitamos que la base de datos tenga estos dos plugins instalados APOC y GDS que son el de data science y el de las utilidades de, para, de, numéricas una serie de utilidades que es lo que tiene la librería APOC y para cargar data para, para manipular data es algo así como el pandas con numpa y con el, n, 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 l, t, k o sea, es una serie de, de utilidades que vienen muy bien cuatrocientas y pico utilidades diferentes que vienen en una librería que se utiliza muchísimo en conjunción con GDS que la vamos a utilizar para hacer otro, otro tipo de tareas y si no, como os digo podéis utilizar la blank sandbox para data science que esta viene ya sin, viene completamente limpia pero con los planes que necesitamos la, la, la base de datos la tienes por, por tres días y luego la puedes extender como veis aquí hasta, hasta los quince días esto no ha cambiado hace poco eh, una vez que hayáis creado la base de datos pues tendréis que tomaros los datos para la conexión el, o sea, el usuario va a ser NeoFoy y la base de datos la llamaremos también NeoFoy y por defecto es el nombre que os crea y luego os copiáis la password y el, y el, y una de las urls os recomiendo que uséis esta porque aquí no, no manejamos nada privado bien, que más eh, vamos a necesitar una serie de librerías eh, entre ellas eh, la, el cliente NeoFoy que este ya os viene aquí especificado eh, perdón otra vez cuando os vais aquí a la sección conectar vía drivers os vais a la sección de Python podéis utilizar cualquiera de estos lenguajes pero necesitaréis instalar en todo caso este driver para, para poderos conectar con un Jupyter Novo como tengo yo al, eh, NeoFoy y luego vais a necesitar el GDS Client que este le darme un segundo que os lo voy y estamos usándolo no, no lo estamos usando aquí lo usaremos en el siguiente no, pues entonces lo veremos ahí bien, eh, una vez que tengáis la base de datos y el, y el, el API eh, la key de, el API de, eh eh, TMDB pues configuramos el entorno y aquí por, del cliente importamos, eh la database y nos conectamos a ella el driver pues a necesitar eh, la base de datos el usuario la URL que bueno aquí la metí en un en un environment file pero no es absolutamente necesario porque esto ya os digo en en días máximo está destruido no se usará más y luego necesitar esa autenticación el usuario el password que como os digo lo podéis copiar de la conexión de la los detalles de conexión una vez que 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 hayáis hecho eso pues creamos una un constraint esto es un eh esencialmente es el mismo concepto que la base de datos es establecer que hay una una clave única en en la tabla en la tabla que vayamos a crear y que se va a llamar eh esa constel la vamos a llamar movietmdbi de no de que hay eh que y esa va eh va a crearse para este nodo específico para el nodo movie vale entonces esto lo que va a hacer es que eh si hay dos películas con el con el o sea que no haya dos películas que puedan tener la misma clave vale lo mismo que la clave única de una tabla de una base de datos convencional lo siguiente que hacemos es preparamos una llamada a la API esta llamada lo que nos va a gestionar es una página eh vamos a pedir eh desde una fecha dada eh desde una fecha dada las películas bajo estas condiciones que veis aquí que no incluya adultos que no incluya vídeo eh el lenguaje que tiene que tener la película el el la página luego vamos a ir manejando las fechas eh o sea vamos a empezar desde una fecha dada y luego iremos recuperando desde esa fecha páginas de cada página iremos extrayendo lo que nos retorna eh el API o sea iremos gestionando si nos devuelve varias páginas pues las iremos parseando una a una y extrayendo la información que necesitamos y como veis aquí le pasáis el 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 del API esta es la url donde hay que mandar la request y bueno ya que haces un get específicamente con la librería luego aquí lo que vamos a hacer es eh extraer de de lo que nos ha devuelto lo que nos devuelve esto es un json bueno nos devuelve un texto pero que luego nosotros lo generamos lo lo convertimos a a un json y eh de ahí vamos a extraer una serie de atributos de ese json y vamos a crear los atributos del nodo luego esos atributos del nodo veis aquí eh en lo que en la gestión de una de las páginas vamos a convertir todos los atributos que extraemos en una lista eh es una una lista de diccionarios y luego con el la ejecución de esta query que en principio lo que estamos haciendo veis aquí este neodata se lo estamos pasando aquí que esto es una lista de diccionarios en la que va a contener claves y contenido estas son las claves que va a contener el ID el overview el release date eh y el título y de y eh eso el contenido lo vamos a extraer de eh del json que nos ha obtenido eh que hemos obtenido por por cada página que parseamos que las tenemos en en la parte este en esta clave el del json que hemos parseado y entonces como os digo vamos a crear una 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 un diccionario una lista de diccionarios y luego iteraremos el con este comando eh que con esta sentencia que tenemos aquí vamos a tomar toda esta lista de diccionarios esta lista de diccionarios se la pasamos como variable veis aquí la llamamos data se la pasamos como variable a la query y como y está eh haciéndolo de esta manera como viene aquí con esta lista como row vas a hacer un merge al nodo mmovie de cada una de las filas que en este caso son de los elementos de esa 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 lista o sea en principio lo que va a hacer es iterar a través de la lista y ir creando eh nodos tenemos esta otra función que es la de process page que lo que hace pues es llama aquí a car discover con una page y con él eh con una fecha entonces lo que nos retorna lo la longitud de de todas las páginas que nos retorna la 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 pasamos aquí a una variable y luego la fecha de proceso la modificamos para que porque estamos haciendo moviendo el el time stamp para identificar cuando hemos llegado al final de nuestra iteración de todas las de todas las películas que vamos a bajar ¿no? entonces veis aquí si el el número de películas ya que nos ha retornado el API es cero pues ya no se ya no sigue el proceso y luego este es el proceso general que no es más con loop en el cual le pasamos el release date que como veis aquí vamos a empezar desde 2023 y ese 14 o sea desde el 14 de octubre del 2023 y empezamos a iterar es un bucle en el cual mientras la fecha la la del current release date sea inferior a la de a la de a la de hoy en este formato como veis estamos formateando el el date time al mismo formato que le estamos pasando aquí y bueno aquí ponemos la condición de salida y empezamos a iterar esto lo que hace cada eh pues empezamos por la página 1 y como y como bien empiezas a iterar a descargar toda la información del llamando al al process page es la página 1 en este caso y el el dato empiezas el bucle con el dato que le vienes aquí haces una llamada esto te eh esto es una llamada al caldisco verá y esto te devuelverá una serie de de películas y eh pues nada luego sigues iterando al eh en el bucle este hasta que hasta que o terminas el día o o o o se ha terminado las películas que te ha devuelto en en el método process page vale actualizamos las variables y cada eh y cada cinco en este caso creo que era así cada cinco páginas pues imprimimos eh una serie de información para ver dónde está nuestro proceso bueno el proceso se puede hacer de de otras maneras no os no os recomiendo que os vayáis mucho más muchos años porque esto fijaros que son menos es no es ni un año el el dato incluso ya os digo hay alguna hemos puesto una serie de restricciones y y esto eh nos ha generado a base de datos ya bueno aquí está creando ahora objetos eh pero donde lo donde lo hice antes eh solo movies una vez que termine el proceso me había creado 28.931 eh nodos de películas lo que estoy haciendo ahora es incluir los temas haciendo la extracción de tópicos que todavía está funcionando pero bueno lo dicho esto os va a crear eh menos de un año os digo estos son siete ocho ocho meses aproximadamente tres si no nueve meses eh nueve meses y medio casi eh daros cuenta de que con solo nueve meses y medio hemos creado como os digo eh o vamos a creer 28.931 entradas en la base de datos hice una primera prueba extendiéndome cinco años para atrás y lo tuve que parar esto crecía de una forma exponencial y más que nada luego a la hora del tiempo que vais a estar procesando esto pues para que os haga más más ligero la idea es que es ver cómo trabajar con la base de datos con la enchein con con el modelo fi y bueno no tanto ver cuántas películas podemos meter porque puede ser eterno yo no tengo no tengo ni idea de cuántas películas puede haber aquí podemos hacer una investigación si me entero pues ya ya os lo os lo diré pero vamos es la más completa que hay y bueno pues no sé ya os digo no sé cuántas hay a ver a lo mejor la pone por aquí no pone nada pero bueno como en algún sitio lo pone bien una vez que hemos terminado esta fase esta fase que es la la carga de las películas en la base de datos o sea como vais a ver cada película lo que me crea en este caso en mi sistema es un nodo del tipo movie y como veis contiene el overview el release date el título y la y la y el número de ID del propio TMDB este ID y este elemento ID son internos de Neo4j y esto no tiene nada que ver con el ID esto es algo propio de Neo4j cada vez que creáis un nodo pues él le da un identificador si no especificáis nada él crea un ID para representar identificar ese nodo dentro de la base y ahora vamos a movernos al segundo paso que es una vez que tenemos esto vamos a hacer utilizar esta descripción este overview para extraer los temas principales de la película lo que queremos ahora es extraer de aquí una serie de keywords que representen los temas o tópicos de los que va esta película para que para luego hacer agruparlos o agrupar las películas en base a los tópicos de los que trata vale entonces para eso vamos a utilizar un LLM y una vez que hayamos extraído los tópicos lo que vamos a hacer es como veis aquí conectar la base o sea cada nodo cada película con una serie de tópicos o temas y cree cada tema o sea que perdón cada sí cada tema tiene una relación que es Hashten que lo conecta o perdón la película tiene una relación Hashten que lo conecta a un tema y esto ahora vamos a ver cómo lo hacemos esto todavía está ejecutándose pero bueno vamos a empezar a verlo y así veis esto lo he tenido que hacer en un Collab Pro con una GPU bueno estoy usando una L4 como veis está utilizando 14,6 Gbps de memoria podíamos cuantizar el modelo con con Lama CPP como hemos hecho ya en algún vídeo anterior pero bueno de momento lo he cargado con con Bifloat con BrainFloat 16 y lo movemos a la GPU bueno lo necesario cargamos instalamos las librerías que necesitamos si estáis utilizando una L4 vais a poder utilizar Flash Attention que es una tecnología que tiene implementada para poderla usar el propio modelo el Fee 3 si utilizáis una T4 lo primero que nos va a caber a no ser que cuanticéis y utilicéis Lama CPP o NNX con soporte GPU y bueno y si utilizáis una A100 también vais a poder utilizar el Flash Attention Flash Attention va a hacer que vaya del orden de en principio el estudio dice unas 5 veces más rápido la inferencia pero bueno esto es bastante discutible para mi opinión bueno instalamos lo que necesitamos instalar si os da algún error volvéis a instalar Accelerate y Transformers y reiniciar el 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 runtime porque a veces bueno en el Collab pues a veces da problemas importamos lo que necesitamos tanto de Transformers como de Lanchain y aquí necesitamos esta librería que es Graph Data Science que la tenéis aquí vamos a ver para que veáis este es el cliente de GDS esto los que los que estáis que sois del canal PIP este es el cliente de GDS de de Neo4j ya sabéis que la librería Grad Data Science GDS es la parte que implementa pues todas las series de algoritmos tanto de Embedding como de Proximity como de Link Detection la librería de Machine Learning de Neo4j tenéis el cliente convencional que es el que hemos utilizado anteriormente que en el que puedes lanzar una query a la base de Neo4j y luego tenéis este cliente que específicamente interactúa con el con el módulo de GDS también puedes hacer queries puedes hacer todo lo mismo que hacías con el con el cliente convencional pero aparte pues tiene embebida toda la funcionalidad GDS por ejemplo aquí puedes hacer Node Ranking ya puedes invocar cualquiera de los playfront cualquiera de los algoritmos que tiene implementados el el modelo GDS si tenéis interés en todo el tema de Neo4j del del Grad Data Science módulo tenéis una una playlist completa dentro de el canal tanto en español como en inglés os ha que elegir la que queráis y podéis ver ahí todo lo que se puede hacer con este bien nos vamos al a nuestro notebook importamos lo que necesitamos aquí como veis todavía tengo lo del lo de Vertex AI y al final lo he tenido que configuramos el acceso a nuestro a la base de datos como veis con Grad Data Science la conexión es exactamente igual que como haces con el anterior cambia un pelín pero necesita los mismos los mismos parámetros para conectarte a la aquí ya me bajo el modelo tanto me bajo el de 4k podríamos bajar el de 128 pero no es necesario los que tenemos las descripciones no son muy largas con este modelo tenéis más que de sobra pero vamos podéis bajarlo podemos bajarlo y cuantizarlo por cierto los que si habéis visto otro de los vídeos que subí hace un par de días en los que hacíamos cuantización del modelo con Lama CPP los modelos ya están disponibles en 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 mi en mi en mi en mi en mi en mi o sea que el el que quiera usar os los puede usar si tenéis interés en tenemos un modelo cuantizado a a a brainflow 16 frotting point 16 y Q8 integer 8 todos para ser usados directamente con Lama CPP con la librería Lama CPP con soporte con soporte GP bien aquí hacemos una simple prueba de lo que de hacer una inferencia para ver que el modelo lo tenemos aquí creado y aquí me creo un modelo un custom LLM para trabajar con la es bastante sencillo crear os importáis de LLM es base la clase LLM y aquí pues tenéis que esto es una forma bastante sencilla de poder crearos el modelo lo que lo que vosotros que queráis como veis aquí he tenido que hacer una creo que esto ya lo comentaba en alguno de los vídeos el i3 tiene una particularidad creo que por vía comando le podemos evitar que esto pase pero si no bueno te incluye siempre el prompt de entrada en la salida con lo cual lo que hacemos aquí pues es de la de la de la salida le quitamos el prompt de entrada y sólo retornamos la respuesta que nos interesa y como veis en el método cal que es un método que heredas de la de la clase LLM pues tienes tu tokenizer tienes tu pasamos la entrada a la GPU y utilizamos model generate pues lo convencional al final el modelo lo hemos cargado con auto model for causal LM o sea que podemos utilizar esto podríamos estar utilizando perfectamente esto también una pipeline de transformers lo tendríamos que adaptar esto un pelín y bueno genera máxima generación de tokens 1024 temperatura dos samples esto es lo típico y luego quitamos el input el prompt de entrada de la respuesta y retornamos la la respuesta decodificada back de user entonces aquí nos creamos un objeto aquí nos vamos a crear una con esta query y con GDS lo que estamos haciendo es que nos retorne todos los nodos movie donde no tengan una que no tengan una una relación en principio la primera vez que lo corres no tiene ninguno tiene una esta relación porque es la que vamos a crear en este notebook y luego que la overview sea diferente de 0 o sea que no esté vacío y entonces aquí retornamos el tmd id el título y la overview lo que estamos haciendo aquí es juntarlo en un diccionario tanto título como overview en una descripción como veis aquí esto es una cosa muy buena que tiene el cliente GDS que lo que te devuelve es un pandas data frame por defecto después de esta de ejecutar una query pues te te retorna una tabla pandas data frame que bueno para luego trabajarlo pues es bastante bastante digamos fácil trabajar con él entonces aquí vemos lo que nos ha devuelto la base la Neo4j lo que hemos creado con él esto y como veis tienes aquí un diccionario bueno aquí lo hemos transformado en un diccionario uno de los registros tienes el id tienes la descripción y en la descripción tienes el título y el overview entonces la idea es ahora de aquí de este overview en conjunción con el título pregúntale a un LLM que nos saque una serie de temas que digamos lo sumarice en una serie de palabras claves y creamos un pro aquí utilizamos la chat template específica del FITRES que es un poco particular y bueno veis aquí es un experto en películas bla 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 y le dices aquí la instrucción final retorna las frases a esa PITS en una frase separada como una PITS separada y solo que nos retorne los headers que no retorne ninguna cabecera ¿no? solo queremos que nos retorne una lista de tópicos no tiene por qué ser una palabra puede ser una pequeña frase que describa qué es lo que tiene la película en base al título y a la descripción que hemos tomado de TPM esto crea que imprimos el PROM nos construimos la chain con el PROM y el LLM utilizando el LLM y aquí hacemos una prueba le pasamos el 1 y esto es lo que nos devuelve el LLM bueno en este caso la chain luego vamos a utilizar el modo batch de de la chain o sea de la el cual le vamos a pasar a a la a ver si lo digo a la a la chain le vamos a pasar un número de entradas y una vez que las procese luego nosotros las parsearemos aquí volvemos a crear otro otro constrain que es el el teme no de key que es para que no se repitan los temas dentro de la de la base de datos y aquí nos creamos una 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 funcióncita para primero tomar el data frame que nos ha devuelto la anterior query con GDS ese data frame vamos a tomar la columna descripción que como veis es esta de aquí la que nos interesa donde contiene el título y la y la descripción la overview que llama y por cierto aquí le pasamos dos variables overview y title ya sabéis en la chain la forma de pasar variables es no hay que ponerle el eje no hay que formatear la la string sino directo en la chain va a entender que hay una variable cuando las enmarcas o las 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 pones dentro de los de los corchetes curly brackets y efectivamente aquí lo que hacemos es a la a nuestra chain le pasamos un batch el batch va a ser una lo mismo que hemos hecho aquí en principio como veis aquí he tomado los cinco primeros elementos de la del data frame he tomado el descripción le paso a una lista y luego esto se lo paso a a nuestro a nuestra chain y él me devuelve pues una serie de de listas o de respuestas separadas por bytes que estos son los tópicos que describen la película vamos procesando una vez que aquí he hecho un pequeño ajuste para que los aquí veis que ha habido un esto que en algún momento debe haber alguna descripción que no está demasiado demasiado clara pues bueno lo que he hecho también para evitar este efecto pues he sustituido las comas por por pipes y creamos también una serie hay un luego vamos a hacer una vez que acabe este proceso un un poco de cleaning para todo aquello que veamos que es basura pues eliminarlo si no se mete mucho ruido a la a la base de bien aquí creamos una serie de temas esos temas lo vamos a meter a una columna que se va a llamar temes lo que hemos extraído y luego en algo similar a a lo que hemos hecho en el en el perdonar estoy liando en el en esto de aquí no en esta no o en esta de aquí efectivamente algo similar a esto que hemos hecho aquí pues lo vamos a utilizar aquí para introducir los temas a cada uno de los aquí está que es lo que vamos a hacer pues vamos a tomar lo primero lo que nos ha retornado en cada batch lo vamos a procesar en row a row y luego con el un wind de temes aquí que tenéis aquí lo que hace es separar la lista de temas en componentes individuales y con cada uno de esos componentes individuales lo que va a hacer es crear un objeto tema y hacer un merge de ese tema al al nodo película con con la con una relación que se va a llamar hasten que esta es la que está creando en estos momentos este proceso como veis lo que hace esta query es lo dicho tenemos cinco filas que nos ha devuelto el LM de la extracción de los temas de una película lo que hacemos con eso es tomamos la película o sea aquí veis que hacemos un match de la o sea estamos mandando el data frame estamos mandando el TMD ID que es el ID de la película y los temas de acuerdo entonces lo primero que hacemos es por cada por cada registro del batch que mandamos hacemos un match para que me encuentre la película con el ID que viene en esa fila una vez que me la he encontrado tomamos los temas hacemos un win que esto es particionarlo para tomar cada elemento de la lista como un individual y cada uno de ellos vamos a crear un nodo que se va a llamar tema y lo vamos a conectar al nodo película con una relación que se llama hashtag si os fijáis aquí estamos uniendo el nodo M que es una película con la relación hash prom tiene una tiene una un atributo que se llama prom versión 2 y a donde lo une a una T que es un tema y lo que hace aquí es crearle al nodo tema le crea también un atributo que se llama descripción que es un trim o sea es una que quita los espacios por delante y por detrás al tema esto para que os hagáis una idea de esta lista al hacer un win lo que va a hacer es crear un tema seducción con el woman wanda dominatrix bla 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 de cada uno de ellos creará uno recordad que tenemos un constraint si algo se repite no lo creará y aquellos que tenga que crear eh hará un merge a la película o sea creará una relación a la película el que no lo cree no signifique que no cree luego la relación si el tema ya existe lo que va a hacer esto es que veréis que hay un tema que está relacionado con varias películas que además es el objeto y bueno una vez que está entendido cómo funciona esto pues vamos a ver el proceso pues veis aquí que está enterando cada 25 columnas imprimimos y llevamos ya 4100 registros recordad que tenemos 20 y tantos mil o sea que esto va a tardar veis cómo está creciendo ya estábamos en 28 mil 900 casi 29 mil pues llevamos por 50 mil cada esta aquí esta suma es la suma de nodos movie nodos y luego esto es el número de relaciones que ya nos ha crecido si ahora hacéis como hemos hecho antes hacemos un de momento pues aquí los 25 nodos primeros no ha encontrado vamos a hacer una en vez de 25 vamos a imprimir 50 a ver si en este caso pues hay alguno externo veis aquí este este tema que es public figures os decía antes cuando un tema ya está en el índice pues lo que hace es no volverlo a crear obviamente porque tiene un constrace esto es lo mismo que os decía antes el índice o la clave única de una tabla en una base de datos y lo que hace es crear la relación con dos películas en este caso es con atrocity exhibición y y bueno y el proceso sigue va a tardar ya os digo lleva seguramente lleva un par de horas ya bueno la ventaja como os digo haciéndolo de esta manera es que no estamos haciendo llamadas a ni a Gemini ni a ni a Antropic ni a OpenAI está resolviendo todo nuestro modelo P3 que para esto está más que capacitado para lo necesitamos en el siguiente vídeo veremos todo un poco la limpieza de todos estos temas y hacer un poco de prácticamente limpieza y luego crearemos los embeddings y haremos el 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 para hacer semantics y utilizando esta esta base de datos que hemos creado que tiene una serie de de nodos y relaciones pues crearemos pues eso un componente que interrogue o tenga como no solo como base alto de embeddings como un vector store la Neo como os he dicho ya en algunas ocasiones es algo más es bastante más que un que un que un vector store al poder tener los nodos con las relaciones y si utiliza el gds para crear los embeddings los embeddings son creados a partir del nodo con sus atributos más las relaciones que tiene el propio nodo con lo cual el nodo no es como suele pasar cuando haces un embedding de un texto que es la representación de aquel texto aquí cuando haces la representación de un nodo en Neo4j si es que utilizas los embeddings en Neo4j ese embedding lo que estás consiguiendo es una representación del nodo y de sus relaciones con lo cual es bastante más rico te da muchísima más bueno lo veremos en el siguiente vídeo esto es lo que tenemos hasta ahora cuando termine pues continuaré con lo siguiente terminaremos este pequeño todo muy bien espero que os haya gustado como os digo siempre si os ha gustado dadle un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y compartir con amigos y colegas para que me ayudéis a que ganarse promoción un saludo hasta pronto